La Guardia Civil en el marco de las operaciones Atrapagang y Trapabuc ha detenido a una persona en Palencia como presunta autora de varios delitos contra el patrimonio llevados a cabo en diferentes localidades del territorio español. La investigación, que se inició el pasado mes de marzo, ha permitido la recuperación de casi 100 objetos de considerable valor, alguno de ellos incalculable. Durante los registros llevados a cabo en una vivienda, un trastero y un anexo a los cuales el detenido tenía acceso, se han encontrado los objetos aprehendidos y 165.000 euros en efectivo. A raíz de las investigaciones se pudo comprobar que el detenido tenía tres identificaciones distintas dentro de una página de venta de objetos de colección, donde intentaba vender un libro del apocalipsis de San Juan, Beato de Líbana, un cáliz de plata del siglo XVI, un paño humeral de color granate bordado en oro y una figura de la Virgen. Los robos se han cometido en diferentes centros religiosos de las localidades de Palencia, Burgos, Teruel y La Rioja. Esta detención se ha realizado dentro del marco de la operación Pandora 5, desarrollada a nivel nacional y encaminada a la protección del patrimonio histórico español y combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, especialmente a través de internet.